¿Qué está pasando aquí, eh? Oye, ¿de qué estás sabiendo? A mí no me engañas, soy un animal y tengo instintos, mi carón. No soy tan nudo, eso se siente. Ay, te has vuelto loco, yo voy a llevarse la barcua. Oh, por favor, Sue, no nos muere de las feromonas. Entra a decirle lo que sientes, ¿sí? No hay nada que decir. Además, aunque le dijera que... Bueno, lo que sea. Y no estoy reconociendo nada porque... Es una princesa, yo soy... ¿Un hombro? Sí, un hombro. Betty, ¿dónde vas? A traerme más de ella. Just having a moment. Gracias.